Música Yo le estoy pidiendo espacio Ahí viene cogiendo la vera Toda la vera de la calle Yo le voy pidiendo espacio Dama, espacio A una distancia, señor Y cuando él me da espacio Yo le paso Y me paro ahí en el semáforo Y ahí se para detrás de mí Y me saca la pistola Y me da con la pistola ahí Yo estoy esperando señal Que cambie Respetando la señal Yo no soy ladrón Yo no le tope Pueden buscar Ay, si hay fratros míos Y me quería montar Y obligado a la guagua Y yo le dije que no Yo le dije que no Que yo en ese vehículo No me montaba ¿Por qué? Porque yo no sé la tosia Que lleva contra mí Porque lleva tosia allá conmigo ¿Tú lo conoces? Yo no conozco a ese señor ¿Y entonces? Yo no lo conozco No sé qué pasa No sé qué puede pensar de mí Porque yo soy un hombre de trabajo Él dice que no estaba abriendo trabajo Él dice Pero un decir Puede ser y puede ser que no Porque yo puedo acusarte La acusación viene con pruebas Yo no tengo Yo no me le pegué Y él me quería montar Y ahí tanto la gente Que viene un testigo Que es Motoconcho también Que vino cuando él sacó la pistola De ese señor Y me dio ¿De dónde tú eres? Yo soy de Gapara Inlandes, señor ¿De Gapara Inlandes? Sí, pero yo tengo Yo tengo como 20 años aquí En esta zona Yo trabajaba con Natalia Aymena Brillando Piso ¿Pero ahora ¿A dónde tú ibas? Ahora yo voy para Cotuí Porque estoy para allá trabajando Machete, vea Vea mi mano Entonces tú eres inocente, señor Sí, señor Yo soy inocente ¿Qué le pide a las autoridades? Que se haga justicia Porque yo no tengo problema Ni con él Ni con nadie Vea como que yo ando No, 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 no